... Muy buenas tardes mujeres hermosas. Nuestra segunda invitada en esta tercera temporada... ...es una pionera del reportaje televisivo... ...y forma parte de la memoria histórica de varias generaciones. Ha sido una de las corresponsales más longeva... ...y de más recorrido en la historia de televisión española... ...habiendo estado en países como Argentina, Nueva York, Moscú... ...Roma, Buenos Aires... Bueno, no os digo porque si no la conversación se terminaba aquí. Entre medias puso en marcha TV3... ...la cadena de televisión pública de Cataluña. Su pelo rojo ya es una seña de identidad... ...y por supuesto es una de las periodistas más prestigiosas de nuestro país... ...ganadora de casi todos los premios periodísticos que existen. Su energía inagotable, que ya quisiera yo, para mí... ...la ha llevado a recorrer casi el mundo entero... ...y sus reportajes vanguardistas la convierten en un referente... ...y de una gran calidad humana... ...así como una gran feminista. Buenas tardes Rosa María Calaf, un honor tenerte de nuevo con nosotras. Buenas tardes, Dios mío, qué presentación... ...y ahora yo qué digo... ...y aparte de muchas gracias. Muchas cosas, te voy a preguntar muchas cosas, no te preocupes. Muchísimas gracias también por tu solidaridad... ...y antes de que ella y a la banica empezó, hace ya 15 años... ...nos has apoyado en ese debate... ...sobre poner en el foco a la menopausia. Gracias, gracias, gracias. Déjame que diga que realmente que la agradecida también en este caso soy yo... ...porque lo que creo es que fue una iniciativa... ...de la que eres claramente responsable... ...que fue muy valiosa y es muy valiosa... ...porque lo de hacer visible aquello que no se quiere que se vea... ...que parece que hay una voluntad para ocultar, estigmatizar, etcétera... ...y que casi siempre lamentablemente son temas que tienen que ver con las mujeres... ...pues francamente no es fácil hacer esa visibilización... ...y es absolutamente necesaria. O sea que la agradecida, ya digo, soy yo por darme la oportunidad de apoyaros... ...y creo que vamos por ser, lógicamente también, ¿no? ...como mujer, una de las beneficiadas de esa iniciativa. Así que gracias a ti realmente. Mil gracias por tus palabras porque realmente ha sido... ...un andar en un pedregal muchas veces. Oye, ¿cuántos países llevas recorridos ya? A estas alturas. Bueno, hasta ahora ciento... ...ciento ochenta y cuatro. O sea que realmente depende porque las listas de Naciones Unidas varían un poco. Hay unas que dicen unos países, otros, pero yo cuento los que son realmente Estado independiente... ...y me faltan doce únicamente. Lo que ocurre es que, bueno, son un poco algunos complicados. Por ejemplo, Somalia, donde realmente no es nada seguro viajar. Y como dice mi hermano, pues en fin, tal vez debería abstenerme. Me dice fundamentalmente para que no te maten ahora que vas de vacaciones. Eso me dice uno en lugar de cuando has estado trabajando, ¿no? Pero luego otros porque me han quedado sueltos en el Pacífico, me faltan dos, en Asia solo uno. Pero bueno, voy a por ellos. Sé que es un poco tonto porque total, pues bueno, en fin, esos récords son bastante absurdos, ¿no? Pero me haría gracia, pues en fin, poder decir que he estado en todos, ¿no? No, y los sueños hay que perseguirlos, ¿eh? Sí, eso es algo que aprendí de muy pequeña porque afortunadamente, pues tuve una familia fantástica y el apoyo familiar, ¿no? Y del entorno es vital, ¿no? Sobre todo cuando eres pequeño, en la infancia, en la adolescencia. Bueno, siempre, pero incluso en la juventud. Pero realmente, sobre todo en esas edades tempranas, ¿no? El que te den confianza, etcétera. Y realmente, pues sí, aprendí que se puede soñar todo. No todo se puede conseguir. También hay que saberlo para evitar frustraciones. Pero sí que hay que ser consciente de que si tú haces todo lo posible, pones todo el empeño, el esfuerzo, el talento mayor o menor que puedas tener, etcétera. Y cuentas con la humildad suficiente para dejarte apoyar y mirarte en los referentes. Y todo eso, pues al final las cosas se consiguen, efectivamente. Pero hay que pelearlas. Y hay que perder el miedo. Hay que pelearlas. El miedo, que yo creo. Bueno, o seguir adelante aunque tengas miedo. ¿Por qué? ¿No? Hay que seguir adelante, efectivamente. Aunque tengas miedo, porque miedo puedes tener. Pero hay que seguir adelante, por lo menos es mi lema. Debes. Sigo, sigo. Yo digo que es como la zanahoria de los burros. ¿Sabes? Yo sigo a la zanahoria. Totalmente porque es verdad que el miedo… A ver, es bueno tener miedo porque evita a veces correr riesgos innecesarios. Pero tiene que ser un miedo razonable y sobre todo que no te paralice. Y en el caso creo que de las mujeres tenemos que pelear contra ese miedo que se te inculca por el imaginario que nos rodea. De que desde pequeñas te hacen como creer que hay cosas que tú no puedes hacer por el hecho de ser niña. Y yo ahora muchas veces digo, cuando entré en el periodismo internacional, en el periodismo de cobertura de, por supuesto, de conflictos, pero no solo, evidentemente, pero de actualidades, de cumbres, etc. En donde, en la que estoy hablando del año 70, y en este país, en dictadura, etc., pues todavía te decían aquello. Uy, pero ¿qué dices? Pero eso no es para chicas. Digo, bueno, pues no será para chicas, pero mira, llevo un 50 porque aquí estoy, ¿no? Habiéndolo hecho. Así que los miedos son normales, naturales, pero no los impuestos. Y contra esos es contra los que hay que luchar con todas las fuerzas. Y en ese recorrido por el mundo, ¿has visto algunas diferencias con la imagen de la menopausia? Debe haberlas, ¿no? Con tantos países y tantas visiones, ¿no? No, por supuesto que las hay, porque las hay con respecto a todo lo que, bueno, por supuesto, lo que significa el papel de la mujer en la sociedad, ¿no? Es decir, que siempre en todas las sociedades hay un mayor o menor grado, que a veces prácticamente no es comparable, ¿no? Pero existe de discriminación, primero, ya digo, de mayor dificultad para el acceso a las opciones. Y luego, pues, hay opresión y en algunos, pues, represión, donde les va la vida, ¿no? Pero ya luego en la cotidianidad, en todo aquello que afecta, incluso por eso, a la salud de las mujeres, por supuesto, a la salud reproductiva. Pero no únicamente, pues, está claro que hay una discriminación tremenda, ¿no? Y la hay en nuestras sociedades en cuanto a lo que hemos ya dicho, ¿no? El estigma, el tener la regla, por supuesto, la menopausia, etcétera, que ahora se empieza a normalizar, pero tampoco tanto. Pero luego en la investigación farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Se investiga mucho más sobre los productos, medicamentos, etcétera, tratamientos sobre los hombres que sobre las mujeres. Eso es algo, son datos objetivos, o sea, no son percepciones. Entonces, imaginemos, y eso ocurre en nuestras sociedades en las que hemos avanzado infinitamente, quedando por hacer, pero infinitamente, en la igualdad, en el tratamiento igualitario. Bueno, pues, imaginemos en esos países donde realmente el tratamiento igualitario es inexistente, ¿no? Pues, eso todavía complica más la vida de las mujeres, ¿no? Y en el momento de todos esos pasos o esos periodos en los que la mujer tiene algo que le afecta particularmente, ¿no? Que puede ser, obviamente, la menstruación, el parto, el postparto y, desde luego, la menopausia, pues, el tratamiento negativo, ¿no? De ocultación y, repito, de estigmatización es tremendo, ¿no? Es muy, muy evidente. Y, bueno, realmente casi, por ejemplo, en el tema de la menopausia es que son absolutamente anuladas, ¿no? De la vida social y, bueno, y en algunas, en fin, determinadas etnias, etcétera, pues, muy marginadas, ¿no? O sea, que sí, sí, hay un tratamiento que, por supuesto, distinto y con grados de diferencia, pues, muy sustanciales. ¿Tú a qué edad la tuviste? ¿Perdona? ¿Tú a qué edad la tuviste? Uy, yo muy pronto, o sea, por fuerte, porque la verdad que lo de tener la regla te puedes imaginar que era una molestia extraordinaria en determinadas circunstancias por mi labor profesional, ¿no? Porque imagínate la complicación que eso significa en situaciones extremas de conflicto, de catástrofe natural, donde estás durmiendo en cualquier lado, donde prácticamente todo está destruido. Entonces, bueno, pues todo eso te complica mucho el día a día, ¿no? Y, entonces, por suerte, pues la tuve cuando estaba en Argentina, o sea, que era a finales del 89, o sea, del 90, y, bueno, pues yo había nacido en el 45, o sea, que muy joven. Y, además, por fortuna, sin ningún tipo de complicación ni de molestia, o sea, es decir, que no tuve ningún síntoma, ni de sofocos, ni de nada, de nada, pero fue muy temprano, claramente. Claro, para lo que tú dices, casi fue una menopausia precoz, porque si a los 40 años se considera como una menopausia precoz, ¿no? Casi, porque la edad normal es 45-55. 40 ya se considera una menopausia precoz. ¿No te afectan los huesos o algo, no? Nada, nunca he tenido que tomar ningún tipo de tratamiento sustitutivo, ni hormonal, ni nada. Y no solo eso, sino que ahora, que ya voy a ser 79, ni nada, y me he roto una vértebra, me la rompí una hora, ya casi dos años. Y, pero, por ejemplo, el nivel osteoporosis, artrosis, etcétera, estoy en el nivel mínimo para mi edad, ¿no? O sea, de grado 1. O sea que, no, la verdad que ahí, pues, en fin, creo que es otra vez mi buena fortuna, porque en mi vida creo que he sido muy afortunada, y probablemente, pues, en este terreno también. Así que nunca he tenido que tomar nada. Rosa Montero, con quien tuvimos una conversación acalorada, nos contó también que ella sufrió tanto con la regla, que para ella tener la menopausia fue una bendición, ¿sabes? O sea que... Pues ahí lo entiendo, porque, a ver, yo no es que tuviera unas reglas de esas tremendamente dolorosas, etcétera, no. No era, a ver, tenía que tomar, sí, yo que no soy ni de tomar aspirinas, pues sí que tenía que tomar, sobre todo cuando estaba trabajando, algún tipo de calmante. Sí que tuve unas etapas que nunca se supo, si tenían alguna relación o no, de migrañas, que tal como vinieron, desaparecieron, ¿no? Pero que a veces me la vinculaban ahí, pero lo que sí que tenía era un tipo de regla de esa muy abundante. Y entonces era, pues ya digo, francamente, muy incómodo, tremendamente incómodo. Y hay que pensar que, claro, muy molesto, y además que cuando estamos hablando de los principios, pues no había, evidentemente, ni campags, ni había, en fin, el tipo de compresas que hay ahora, etcétera. O sea que era para los viejos, y cuando viajabas era, pues, el 80% de las veces a zonas, países, ¿no? De muy, como un desarrollo muy, muy, muy incipiente o nulo, en algunos casos, puedes imaginarte que no encontrabas nada de eso, ¿no? Por tanto, tenías que ir cargando, o sea, con todo, todos los, en fin, los elementos, ¿no? Para, o sea, era una pesadilla absoluta, ¿no? Una pesadilla absoluta. Antes que era como de moda llevar el neceser aparte, ¿te acuerdas? Aquellos necesers que se llevaban aparte, pues, todo lleno de cosas a la regla, ¿no? No, no, prácticamente, vamos, yo, de hecho, llevaba una bolsa, porque como afortunadamente eran elementos que no pesaban especialmente, ¿no? Que no eran encima, ya es lo que hubiera faltado, entonces llevaba normalmente una bolsa aparte, o sea, que era, depende del tiempo, porque, además, hace años, pues, la cobertura informativa, ¿no?, de los temas era un sismo más larga que ahora, ¿no? Es decir, tú, para hacer un reportaje para los programas equivalente a la importada de ahora, ¿no?, el primera plana, o incluso informe semanal, etc., Estabas bastantes días fuera, ¿no? Podías estar tres semanas, un mes, pero podías estar más de eso, ¿no? Y, además, lo típico, ¿no?, de que muchas veces te coincidía al principio y al final, ¿no?, cuando estabas... O sea, que ibas cargada con un arsenal de cacharros de eso, de que, vamos, te molesta, era muy, muy molesto, francamente. Tú misma, al inicio de la entrevista, has hablado del sesgo en la investigación de la salud de las mujeres. ¿Por qué sigue habiendo esto? Sigue habiendo sesgo porque, evidentemente, el patrón, ¿no?, social sigue siendo patriarcal. Por tanto, la mujer sigue siendo, bueno, pues, una persona dentro de la construcción social que es de segunda, ¿no?, o de tercera y de cuarta en algunos lugares, ¿no? Entonces, es evidente que, claro, ahora se empiezan a dar cuenta de que es absurdo porque, efectivamente, el invertir, ¿no?, en investigación en cuanto a la afectación de la salud en la vida de las mujeres es importante para la sociedad, por una parte, porque somos elementos activos, ¿no?, y, por tanto, aunque sea solo para usarnos, ¿no?, pero, evidentemente, pues, conviene que estemos sanas a ser posible, ¿no? Y luego, por otra parte, que como hemos entrado, ¿no?, ya en el mercado, o sea, como un activo en poder adquisitivo, pues, por supuesto, o sea, también ya vale la pena invertir porque vamos a gastar y, por tanto, va a haber un retorno, ¿no? Y ahí, pues, está mejorando, pero no tanto porque haya una mejoría, ya digo, de imaginario, ¿no?, porque el modelo, pues, lamentablemente, como bien sabemos, sigue siendo patriarcal y, además, en estos momentos con un cierto peligro de retroceso, ¿no?, o sea, que tenemos que estar muy atentas porque es tremendamente peligroso lo que está sucediendo en todos los campos, en el campo de todos los derechos, ¿no?, pero, por supuesto, en el derecho a la igualdad, en cuanto al género, bueno, por supuesto que hay una amenaza seria de que muchos de esos derechos que se han conseguido con tanto esfuerzo, pues, que se vean eliminados, ¿no?, así que hay que resistir. Yo siempre digo, hay una pauta, ¿no?, en aquellos lugares donde la represión y la opresión es mayor contra las mujeres, se les hace creer, ¿no?, que no hay nada que hacer, que así son las cosas, ¿no?, pero en aquellos lugares donde hemos logrado avanzar mucho en derecho, en derecho se nos quiere hacer creer que no hay que hacer nada porque ya está todo conseguido, ¿no? Entonces, ninguna de las dos cosas es cierta, porque las dos cosas son falacias y que lo que pretenden es que no sigamos peleando, ¿no?, por nuestros derechos. A veces, incluso, da la sensación de que nos quieren sumisas y calladas todavía y que el hecho de la regla de la menopausia, como son procesos naturales de la vida de las mujeres, calla y aguanta. Dices, perdón. Sí, sí, por supuesto, por supuesto que sí, por eso te digo que es tremendo, ¿no?, como te das cuenta de que en nuestras sociedades hay, además, una cierta hipocresía, ¿no?, porque ahora hay cosas que no se cuentan, no se dicen, no se expresan, ¿no?, nadie expresa directamente, ¿no?, de que una mujer no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, pues porque no tiene nivel o porque tal, o porque es más débil o porque es más vulnerable, etc. Ahora ya los trabajos de fuerza, que ahí evidentemente sí que podía haber una diferencia, ¿no?, ahora ya prácticamente ya no es así, puesto que, vamos, no es así en nuestros entornos sociales, es así en muchos lugares del mundo aún, ¿no?, pero, digamos, no es así porque ha habido un progreso tecnológico y científico que evidentemente propicia que la discriminación, porque no puedas llevar una carga tremenda físicamente, pues no puede llegar a ser suple con maquinaria, etc., ¿no? Todo eso está ahí, pero no ha cambiado el fondo, y la realidad es que sigue habiendo los chistes, la broma, etc., el sexista sigue estando ahí, la gente, pues parte de la gente, incluso aquellos que, y aquellas que son feministas, pero sobre todo aquellos, pues, o que tienen una, en fin, una comprensión, ¿no?, sobre el tema, pues se siguen riendo, y luego, pues ahí ya, ahora ya cada vez más, pues digo que cuidado, se expresa más impudor, ya digo, esa consideración, ¿no?, de la mujer como un segundo elemento en la construcción social, que ha habido una temporada en la que por lo menos eso no se atrevían a decirlo, pero ahora ya se atreven directamente, ¿no?, otra vez. ¿Y tú crees que la inteligencia artificial profundiza en esta diferencia? Pues me temo que sí, por una razón, porque hay que ver quién programa la inteligencia artificial, ¿no?, porque, claro, la inteligencia artificial también tiene sesgos, es lo que se está viendo en todos los sentidos. Vuelvo otra vez a repetir que no solo es en el derecho universal a la igualdad en el género, ¿no?, sino que es en todos los derechos. Y entonces, claro, pues si se programa esa inteligencia artificial ya sesgadamente, porque aquellos que la programan son, en general, hombres, ¿no?, las mujeres, lamentablemente, estamos mucho menos presentes, ¿no?, en todo el tema, aunque cada vez lo estemos más, pero aún hay un déficit tremendo. Y como bien sabemos, en todas las carreras de tecnología, de alta tecnología, ciencia, y, bueno, por supuesto, pues informática, etcétera, las STEM y todo, hay muchas menos mujeres. O sea, que eso significa que en el colegio, ¿no?, sí, ya viendo, bueno, justamente hace nada, una semana estaba participando en un congreso en el que se dieron varios datos, ahora los voy a citar de memoria, pero que decían que en los colegios, hasta los cuatro años, las guarderías, etcétera, los niños actúan independientemente del género, o sea, no valoran, no le significa ningún tipo de diferencia en su relación, pero a partir de los, me parece que era de los cinco años, o sea, era tempranísimo, cinco o seis años, empezaban a tener ya algunas actitudes sesgadas. Y creo que era a partir de los siete hicieron una prueba de decir, bueno, a ver, en una clase mixta, ¿no?, o sea, vamos, un grupo mixto, a ver, los que crean que son, que pueden hacer, pues, unos trabajos más importantes, tecnológicos, ingeniería, no sé qué es lo tanto que se pongan en un lado, y quienes crean que pueden hacer unos trabajos, o sea, cuidadosos, más humanos, más cerca, tal, y instintivamente, los niños, efectivamente, porque han sido ya marcados, han sido ya marcados ese instinto, ¿no?, los niños se iban a una parte y las niñas se iban a otra, o sea, que había un par de niñas que se ponían con los niños, ningún niño que se ponía con las niñas, ¿no?, lo cual eso, claro, significa que estamos reproduciendo un modelo social con sesgos, por tanto, a la hora de trabajar en la inteligencia artificial, estos sesgos se van a reproducir, así que es muy preocupante, o sea, y hay que estar claramente muy atentas, porque igual que la tecnología, que es una herramienta magnífica, que nunca en la humanidad hemos tenido al alcance de la mano, precisamente para un mejor conocimiento, para un mejor acercamiento a lo diferente, ¿no?, a la comprensión de lo distinto, o sea, para avanzar, ¿no?, en precisamente derechos, igualdad, consideración del otro, etcétera, etcétera, es decir, que lo que ha progresado la tecnología se está poniendo al servicio de la mala práctica periodística, no de la buena, entonces, claro, eso es muy inquietante, porque eso va a ocurrir con toda probabilidad en todos los demás aspectos, en la educación, en la investigación, en todo lo demás. ¿Qué crees que ocurriría si fueran los hombres los que menstruaran o tuvieran la menopausia? Bueno, creo que desde hace años ya, es decir, la investigación, volvemos a lo mismo, porque en este caso sí tiene que ver con la investigación médica, se hubiera dirigido hacia eso, ¿no?, o sea, decir que claramente, todos esos tratamientos que han aparecido hubieran aparecido mucho antes, ya digo, se habría invertido muchísimo más en eso, y bueno, pues el ejemplo, hablando de tema, por ejemplo, de la sexualidad, pues está claro que hay viagra para los hombres, pero no para las mujeres, ¿no? Entonces, está claro que es que interesa más eso. También es probable que a lo mejor las mujeres hubiéramos reaccionado pues con menos interés, ¿no? No lo sé, o sea, si ha habido un estudio de mercado en ese aspecto, pero bromas aparte, pues me parece que claramente se hubiera enfocado de otra manera y sin ninguna duda, o sea, hubiera sido muchísimo menos estigmatizado y todo lo contrario, probablemente al revés. De alguna manera se las hubieran enseñado para incluso revalorizarlo, ¿no?, esos periodos, digamos, de la vida, ¿no? De eso estoy absolutamente convencida. Por supuesto estaría totalmente regulado a nivel de días libres y establecidos sin ningún problema, pienso yo, ¿eh? Sí, sí, por supuesto que sí. Sí, sí, no, no, por supuesto que sí. Es decir, formaría parte, ¿no?, de los avances, ¿no?, en derechos y de eso. Vamos, yo no tengo ninguna duda, seguro. Miguel Ríos, con quien tuvimos el placer de conversar acaloradamente recientemente, nos dijo que incluir a los hombres en este debate contribuía a limar machismos. ¿Qué opinas tú de ellos y qué de otra manera podríamos incluirlos? No, no, creo absolutamente que sí. Y lo he repetido siempre, mira, desde hace años ya, ¿no?, en todas las reuniones, etc. Por ejemplo, hice una vez una prueba metiéndome en internet y buscando cursos, ¿no?, charlas, foros que se hacían en universidades, en distintos ámbitos, etc., ¿no?, instituciones, bueno, pues departamentos de igualdad, etc. Y, curiosamente, siempre van dirigidos más a las mujeres. Es decir, conciliación, todos los parámetros, o sea, incluso los títulos, ¿no?, pues mentar en el mundo X, masculino, ¿no?, y sobrevivir al intento, etc. Pero siempre tiene esa característica como si eso fuera algo que solo nos interesara y dependiera de las mujeres, ¿no? Pero abrumadoramente era el número... Abrumadoramente. Abrumadoramente. Eso significa que lo estamos enfocando mal porque la construcción social es una cosa de dos y realmente es algo que hay que entender y que hay que explicar y que yo nunca pensé cuando en los 60 ya andaba con todo esto, que en pleno siglo XXI tendríamos que estar repitiéndolo, que el feminismo, el querer romper ese modelo patriarcal, o sea, es en favor de todos, no es contra nadie. Es un camino a dos, ¿no?, un camino a dos. Claro, porque es un camino a dos porque el mundo es de todos. Por tanto, si no somos capaces de entender que para que todo vaya mejor en todos los ámbitos, es una cuestión de que toda la ciudadanía, toda la población esté involucrada. Y es evidente que si ahora de repente tenemos que mover, yo qué sé, cambiar una habitación de sitio en 10 minutos, será mejor, fíjate tú que voy a lo más básico, o sea, bueno, pues será mejor evidentemente que participemos todos a que realmente participe menos de la mitad y la otra más de la mitad se quede fuera. Entonces, es completamente... Sobre todo si pretendemos que haya un mundo justo y igualitario. Pues naturalmente, pero es que un mundo justo y igualitario beneficia a la totalidad, o sea, no beneficia únicamente a las mujeres. Y eso es lo que... Y bueno, fijémonos en que claramente todos aquellos que son antifeministas y que van en contra de este principio de igualdad en general, de no contra nadie, sino a favor de todos, lo que intentan es romper esta idea. O sea, inculcar de lo que se trata, y esto es lo que está calando, lamentablemente, ahora entre nuestros más jóvenes, es que lo que las mujeres queremos es eliminarlos a ellos. O sea, que es contra ellos y ponernos a nosotras para quitarles a ellos. Y eso es absurdo, porque sería hacer lo mismo que han hecho ellos. Entonces, tendrían que darse cuenta con un poco de sentido común que como argumento, bueno, es que te puede dar la vuelta porque es absolutamente ridículo y absurdo. Gracias a los medios de comunicación, la verdad, se ha hablado mucho de la menopausia, hasta el punto que se ha puesto de moda. ¿Se nos puede girar esto en contra? ¿No crees que debería de haber menos moda y más investigación? Esto es un riesgo tremendo con todos los avances, que el sistema puede hacer la contrarreforma, es decir, el freno a lo que no le gusta o a lo que cree que le molesta, etc., la puede hacer frontal, es decir, prohibiendo, impidiendo que se hable, etc., o puede hacerlo desacreditando el tema, el que sea, a la persona a la que sea, que esté liderando o llevando adelante esos cambios, o descafeinándolo, es decir, convirtiéndolo, como bien has dicho, en una moda. ¿Qué pasó con, por ejemplo, las protestas de los 60, 70, todo el movimiento contestatario en las universidades, los hipis, todo eso, que en cuanto vieron cómo iba la cosa, pues, ¿qué hicieron? Pues descafeinarlo, como te digo, convirtiarlo en una moda, hacer que todo el mundo se pusiera flores en el pelo y se pusiera camisas de, no sé, y entonces lo desvirtúas, porque evidentemente la fuerza de la reivindicación se queda diluida en esa especie de ocultación lúdica, divertida, etc. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando un tema es muy serio, pues no hay que permitir, y no es fácil, y menos ahora con todas las redes y la rapidez de la difusión de los mensajes, etc., bueno, pues no hay que permitir que se salga del ámbito en el que debe permanecer, ¿no? Y efectivamente, o sea, que no se frivolice, porque en ese momento claramente pierde toda la fuerza, ¿no? Puede pasar lo que pasó precisamente con la menstruación, que todo lo que era rosa era más caro, o sea, ahora puede pasar que todo lo que ponga menopausia sea más caro, por ejemplo, ¿no? Sí, sin duda, porque efectivamente, digamos que cuando ya entras a formar parte, ¿no?, del mercado, ¿no?, de ser un elemento más del mercado, pues el mercado realmente lo último que le importan son los valores, ¿no?, lo que importa son los precios, y entonces, pues realmente corremos el riesgo de que efectivamente, o sea, se aproveche, ¿no?, el que ahora, pues es algo que está más o menos, ¿no?, en el debate sobre la mesa, etcétera, y que se aproveche claramente pues para incrementar el precio. Son todos estos mecanismos, ¿no?, que funcionan y que, bueno, pues debemos tener cuidado de como ciudadanos, ¿no?, estar alerta también para protestar, como se ha hecho desde distintos ámbitos, en el caso de los productos femeninos, ¿no?, y bueno, y en este caso va a ser uno más, porque todo eso, lamentablemente, de momento, no cambia y seguimos sujetas, ¿no?, a esas prácticas que se olvidan de la persona en mayúscula, ¿no?, y de la persona y sus derechos. Ya para terminar, primero de todo, darte las gracias por aportar tu sabiduría a la menopausia y preguntarte qué prejuicios establecidos cambiaría sobre la menopausia. No, creo que precisamente esa necesidad de invisibilización como si fuera algo negativo y, sobre todo, por supuesto, pues tratarlo como lo que es, es decir, que es algo natural que tiene unas consecuencias y que, por tanto, pues en aquellos casos que tiene consecuencias pues tiene que haber investigación médica y tiene que haber, por supuesto, tratamiento jurídico, legal, etc., para lo que se necesite en aquel momento. Es decir, es que es como un hecho evidente y que está ahí y que es una cuestión de un derecho básico y universal de las mujeres y hay que tratarlo como tal. Muchas gracias, Rosa. De verdad, es siempre un enorme placer hablar contigo. Y seguro que las mujeres agradecerán tu contribución. Pues yo te agradezco el espacio, ¿no? Porque, sinceramente, bueno, siempre es agradable compartir las preocupaciones, ¿no? Porque no solo es que yo diga, sino que recibo, ¿no? De vosotras y de hablar contigo y cuando te encontro lo que organizas, ¿no? Así que un placer, ya sabéis, siempre que queráis, pues aquí estoy. Encantada. Esa sabiduría nadie me la va a quitar. Me tomo mi tiempo, me cuido, me mimo, me quiero mucho, mucho, mucho más. Esa sabiduría nadie me la va a quitar. Y alirongo, 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 la chaqueta me la quito y me la pongo. Esa sabiduría nadie me la va a quitar.